¡Hey! ¿Qué onda gente? Estamos aquí en un nuevo video y hoy vamos a hacer el reto del rifle de pulso Nomás podemos usar el rifle de pulso y no tenemos rifle de pulso Se nos fue la onda gente, tenemos que ir a matar a uno Y nomás voy a poder usar las armas nomás, bueno, nomás puedo usar las armas nomás con los bots para conseguir el rifle de pulso Porque si no, ni así podemos agarrarlo ¡Ay! La puede ser, no puede ser gente ¡Ay! Se nos fue la mano Ok, tenemos que correr a buscar a un bot Aquí no hay nadie, bueno, necesitamos buscar algo de vida ¡No puede ser gente! ¡Sí, sí, sí! ¡Mora, muera! Ok, ok gente, tenemos nuestro rifle y tenemos que escapar de aquí ahora Escapar Misión imposible escapar Ponte nueve Muerto, muerto, muerto Vámonos, vámonos, vámonos Ok, hay que escondernos en este arbusto mientras nos curamos Ok, por lo menos tenemos un rifle de pulso Ya listo para la batalla Nomás necesitaremos un poco de balas, un poco de vida Y estaremos increíblemente bien Y un poco, si fuera bien, un poco de match Porque estos no creo que me alcancen para toda la partida Porque... ¡Ay! No puede ser Más personas No puede ser ¡Ay! No puede ser Y es un tryhard A ver, ven Treinta y tres Treinta y tres Ok Ok, tenemos que escapar bien Ok, escapemos Escapemos de Latinoamérica, eh Ok Ok, escapamos Ok Lo que tenemos que hacer esta vez Es, como vieron, no usé nada de armas Nomás lo usé para matar al bot Porque si no, ni así podríamos ganar Porque es casi imposible matar a un bot Y más cuando hay personas Más cuando hay muchas personas Porque ese lugar está incompleto con personas Y quiero hacer ahorita el reto Porque no quiero que muchas personas lo hagan Y quiero ser el primero haciendo el reto Y lo iba a hacer desde cuándo Pero la cosa es que Eh... Estaba investigando mucho más de esta temporada Estaba buscando mucho más de esta temporada Para, eh... Bueno, hacer mejor el video Porque, eh... Si apenas estás haciendo y buscas esta arma Y no sabes que es la arma O nada Pues valió bestia Entonces por eso Quise esperarme Para hacer este video Para dejárselos Bien claritos ustedes Y no podemos usar nada más Como ustedes ya saben Que esta arma También necesitamos unas balitas Bueno, esto es lo que vamos a necesitar en esta partida ahorita Unas balitas Mucha curación Y muchos mats Es todo lo que necesitaremos Para sobrevivir esta cosa Y si se puede Otro de este Pero no creo que lo necesitaremos Porque Eh... Si nos viene otro Tenemos... Si nos viene uno Tenemos el modo sub-busil Y también tenemos el modo sniper Y ya tenemos un poco más de balas Nomás necesitamos Eh... Mats Y un poco De curaciones Casi toda la partida Vamos a estar escapando Porque Si ya saben Es casi imposible Ganar con esta cosa Uno Porque es un fusil Y necesitaremos una escopeta Dos Eh... Más o menos Es casi imposible Si viene a alguien de cerca Es casi imposible Eh... Darle bien Con el de su fusil Y ya Es todo De las únicas razones Pero Eh... Nomás necesitaremos Eh... Ya Ver bien No me digas que Ah, no Necesitaremos bien Ok, necesitaremos esto Ok, ahí está Eh, no Necesitaremos esto también Esta Esto No puede ser ¿Por qué a mí? ¿Por qué literalmente a mí? ¿33? No, son dos Por eso Son besteados No, por favor, no No, no No, no Esos ya son dos Son dos Escapa, perro Escapa 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 de Latinoamérica No No, güey Déjame en paz Tienes que escapar de Latinoamérica Corre, perro Corre Escapa de Latinoamérica Que no te mirren Que no mires atrás No mires atrás Escapa y no mires atrás, perro Escapa y no mires atrás Ok, ok, ok Ay, no puede ser Casi me maté a veces de cosas Esa persona Por ya ven por qué No, güey Pensé que no había otra persona Era imposible escapar de esos botes Pero ya ven por qué Necesito muchos machos Y muchas colaciones Porque Podrías Correr Mejor con eso Y los materiales Me sirven mucho Vámonos a escapar de aquí Sabes que vamos a cambiar En esos arbustos Mientras nos curamos Y lo explicamos mucho mejor Y miren Los más los necesito Para construir arriba Y no nos vengan a nosotros Y las curaciones Las necesito por si nos vienen Porque es casi imposible Sobrevivir a esas dos personas así Porque si viene uno Ellos tendrán Obviamente Tendrán una escopeta Y valido No puede ser En esta partida Me sale eso Bueno Uh, sí A ver Vamos a ver bien Si tenemos Si está Oh, sí Regresó la La morada Uy, si lo hacemos Nada Nah Ok Ya tenemos casi Todas las colecciones Que necesitamos Tenemos Nuestro Nuestro Medikit Y nuestro Uh, shit Hay un drone De estos, güey Hay un drone De estos Bueno Vamos a correr De la tormenta Ya Bueno Me paré aquí Nomás Para agarrar Esto Y esto Es un poco Decoraciones de pez Y ya A ver Vamos Por favor Dame algo Ok Y sigamos Con nuestra aventura Ok Vamos a pararnos Acá Por un poco De material Ok Ok Me encanta El material Vamos a utilizarlo Esto Le vamos Le vamos A dar Un buen Uso Y vamos Nada Ya tenemos Mucho Mucha vida Bueno Vamos a Pescar Un pececito Y vamos A buscar Un poco Más De Cos De vida Y ya Y ya Vamos a atacar A muchas Personas Horrible Bueno Me está tocando Mucha buena suerte Ahorita Pero Ahorita No la quiero Porque tengo Esta Pero si Quiero buena suerte Para matar A muchas Personas Ok Vamos a utilizar Ese camión Y Pero La cosa Es que No podemos Encontrar Necesitamos Eso También Pero Aquí Hay que Tener Cuidado Porque Nos Encontra Una Persona Acá Ok Creo Que Hay Una Persona Acá Vamos A correr Y Curarnos Con Esto Vamos A abrir Sus Cofres Y Ya A ver No Ahí está Listo Ya Tenemos Esto Ahora Necesitamos Abrir Este Cofre Ok Tenemos Algo Bueno Darnos Otro Ok Tenemos Algo Bueno Otra Vez Ahora Vámonos A curarnos Y Nos Vamos En La Troquita Y Vamos A matar Algunas Personas Creo Que Hay Una Persona Acá Si Hay Una Persona Acá No No Que 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 No Si Lo matamos Lo matamos Bestia bestia Estamos a punto de morir Correle Correle A ver Agarramos esto En vez de Nuestras Corazones Estas Curamos bien Y Huyimos rápido Ok Ok Nos Tomamos esto Nos agarramos esto Y nos Vamos De aquí Pero Pero Creo Que Todavía Hay Curaciones Allá Entonces Vamos A ver Vamos A ver Vamos A ver Si hay Un Medic Ok Bueno Bueno Vamos A curarnos Con el Medic Y Ya Nos Vamos De aquí Que Ahorita Está Re lejos La Zona Entonces Tenemos Que Hacer Esto Rápido Porque Si No Valimos Bestia No Quiero Terminar Esta Partida Sin Y Ojalá Que La Podríamos Ganar Y Con Unas 4 kills Por lo Menos Y Ojalá Que Si Llegamos A zona Porque Está A punto De Cerrar La Zona Y Ni Si Estamos Allí De seguro Nos Va A quitar De 2 En 2 O Quizás En 5 Por 5 Ok Cambiamos De cosa Vamos A irnos En Lancha Nos Vamos A ir En Lancha Porque Ya Hay Pura Agua Y Pues Si Hay Pura Agua Ya Ok Salimos Ya De la Zona Estamos No Se Buye La Esta Cosa Pero Aquí Hay Muchos Lobos No Me La Quiero Jugar Pinche Lobo Pinche Lobo No Me Voy a Arruinar La Partida Mira Como Me Como Tu Hermano Pinche Perro Ahí Está Ya Nos Terminamos Esta Carnilla Y Está Ok No Sé Qué Hacer Si Ir Por Este Men No Sabes Qué Vamos No Puede Ser Tenemos Una Persona Acá Atrás ¿Qué Hacemos Chat? No Sé Está Perdida Esta Partida ¿Verdad? Ola Que No Traiga Spaz No No Trae No Puede Ser ¿Qué Hacemos Eh? Quedemos Muerto Uy Shit Uy Shit Casi Me Mata Casi Me Mata Uy Shit La Tormenta Vámonos Tenemos que Escopar Ya Rápido Correle Correle Corre Corre Perro Corre 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 Poder Corre 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 No sé Que Tenemos Es que No me siento Muy Segura Ahorita Pero Lo Trataremos De ganar No Puede Ser Gente No me lo Puedo Creer Hay Un Ovni Literalmente Un Ovni Todavía Vivo Ok El Ovni Ya se Parqueó Están Están Peleando Están Peleando Ok Aquí No puede Ser 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 Posible Ok Aquí hay Unas Personas Pero No sé Cuántas Hay Creo Que Nomás Hay Una Ay No La Zona La Zona La Zona Bueno Tenemos Que irnos Para allá Lo más rápido Posible Antes Que Nos Ganen Quizás Nos vamos Atrás De La Montaña Para Que No Hay Tantas Personas Quizás Pero Que nos Vamos Tenemos Un Riesgo Que Puedan Tirar Esa Cochinada Pero Prima De Nosotros Mira Esa Persona Creo Que Esa La Persona Que Está Haciendo Un De Pedos A Todos No Puede Ser No Puede Ser Este Es Un Gaseosito Verdad Gaseosito Verdad Que Puedo No Que Puedo En serio Puedo Ya Que Puedo Ese Meno Está De Gracias Es Sniper En serio Está De Muy Gracias Gaseosito Y Ojalá Que Lo Mato 22 Ahí Está No Puede Ser Está De Graciosito Nos Quiere Matar A Todos Con Sniper Literalmente Entonces Tenemos Que Seguir 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 Tenemos Que Tener Cuidado Porque Creo Que La Zona Si Nos Va A Tocar Si Tenemos Que Seguir Para Allá Ese Ese Es 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 Asco Este Es Es Siempre Andas Con Sus Bromitas Siempre Andas Con Sus Bromitas Tenemos que matarnos A esta Y a ese Se puede pasar otra más Estos son los más importantes ahorita mismo Que asco No sé si hay una Como una cosa Que lanza granadas o algo nuevo Pero eso me está arrastrando mucho Es que como que tiene No puede ser Como que tiene granadas infinitas Este tío O que hay alguien campeando ahí Entonces hay que tener cuidado Creo que se mataron al gresacito Sí, se me hace que sí se mataron al gresacito Está recraqueado el que se mató al gresacito No, no 49 and el cabo Necesito asegurar esta victoria Necesito asegurarla No, 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 no No me puedo confiar No me puedo confiar Y no me voy a confiar Oh shit Chat A ver No puede ser Tengo este demente acá Tengo este Ok, lo tumbé, lo tumbé Ok, por lo menos Tumbe a esta persona No quiero que agarre el supply drop Quiero que se estén peleando Entre ellos Estos capos Está remuerto este men Literalmente Sí Lo pueden matar ya A ver A ver Podemos hacerlo Ándele chat Y la ganamos Ganamos esta partidísima Entonces recuerden Si quieren ver más de estos videos Recuerden suscribirse Porque voy a hacer otro reto La mañana O quizás Hoy Quien sabe Entonces recuerden suscribirse Para no perderse Otro video ¡Vámonos!